¿Te gustó hacer todo lo que les hago yo en la mañana? ¿Te gusta mi sabor? Sí Y esto que no les ha dado la comida, tenés que darle de la grata y revolverse con la de grano para que pongan cuando ellos tengan ganas, pero que la dejan ahí disponible ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Quién? Blackie Ah, es porque grito No fue aquí Ah, está bien entonces Si quieras y todo lo que quieras Pero a ver a Blackie Blackie aguanta el mercado Mira que ese pervertido no me va a entrar violando a mi Blackie No Blackie aguanta el mercado La niña le aguanta, está conmigo Blackie aguanta el mercado Contra 44 Gracias. Gracias. ¿Así que ahí se lo recone? ¿Está bien emocionada? ¿Así se oye? No estoy coñándome. Hay otra. Hay otra. Hay otra. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuándo van! ¿Quieres un pararaquén? ¡Muera! ¡Súbase, por favor! ¡Súbase! ¿Tú feliz, verdad? ¿Ah? ¿Tú feliz por su humanidad? ¿Ah? Pues sí. ¡Una mano de perrito! ¡Una mano! ¡No! ¿Es un bienvencial uso con la cañera, verdad? No me gusta. ¡Y es la nana! ¿Qué? ¿No te metas? Que ya salió este bote. ¡Sabe! Yo pensé que iba a ser más enojada tu mamá porque te habías quedado por blanco. Ella se miraba, vení. Usted ya se había enojado antes, ¿verdad? No se tenia nada la canela. ¿Ah? ¿Tú no has tenia nada la canela? No. No. Porque tú estás ahí. Pero si él se le acerca mucho, sí. O tal vez... Bueno, le he pegado la canela en la boca, así como... No lo molestes, no lo molestes. Aunque es inventable de darle a Chuchito, está bueno que le grume. ¡No me te pierdas! 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 ¡Pobrecito, estaba a gozar! ¡Ya es bonita la cochinada! ¿Qué? ¿El bonito este? ¿El inquilino? Sí. Sí, yo. Y tiene un modo bien tranquilo. ¿Eso todavía no confía en eso? No, eso sí. Pero también no. Pero por ahora sí lo hace. No, 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 no. No, 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 no.